Como la muerte es muy buena amiga me aconsejo Como la muerte es muy buena amiga me aconsejo Que siempre traiga a mi super una bien empotrada Me aseguro que la espalda siempre me va a cuidar Pero es muy bueno que entrega piedras pa' la perrada El cuchillo que mi compañero me regaló Que saco el filo con una hija del mismo infierno El mango blanco viene en metal y mando a grabar Un padre nuestro pa' que me cuide pa' donde vaya Yo sé muy bien que mi amigo un día me va a llevar Ella no sabe así que la lleva bien relájala Está tan segura que un día voy a perder Que me regalo toda una vida como ventaja Debe un cuchillo que mi compañero me regaló Que saco el filo con una hija del mismo infierno El mango blanco viene en metal y mando a grabar Un padre nuestro pa' que me cuide pa' donde vaya Yo sé muy bien que mi amigo un día me va a llevar Ella no sabe así que la lleva bien relájala Está tan segura que un día voy a perder Que me regalo toda una vida como ventaja